¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta, la última entrega de la semana de noticias universitarias. Bueno, parece que se viene el temporal o se viene un poco de lluvia porque está muy cargadito el tema. Exactamente, hay pronósticos varios. Hay gente que dice que el domingo va a estar espectacular, que va a estar soleado. Hay otros que no son tan optimistas. Esperemos que vuelva el sol y el calorcito. El domingo sale el sol porque va a ganar Belgrano. Perfecto. Si usted lo dice. Al menos en Córdoba. Bueno, realmente le envidio esa esperanza y esa fe porque a la luz de los resultados las cosas no son tan así. ¿Vamos con lo nuestro? Vamos. Estos son los principales títulos de la jornada. Gracias. 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 Gracias.